¿Qué idiota fui? Me tragué el discursito sobre la amistad, el lema de los malditos mosqueteros. Tú espera, igualaré las cosas. Sin embargo me pregunto por qué Pabell se tomó la molestia de atraparme. ¡Muévete! ¡Para! Estás sobreestidado. Artyom, te considero mi amigo, pero como soldado. Has de comprender que tenía que cumplir la orden de traerte aquí. Ahora estás arrestado, pero puede que no sea el final del trayecto. ¡Buen día, señor! ¡Buen día, señor! ¡Descansen! Está todo bien por aquí, ¿verdad? Sí, señor. El camarada Mosvin está aquí, inspeccionando las tropas. ¿El secretario general? ¿Y qué hay del camarada común? Sí, señor. También está el camarada general. Es mi día de suerte. Todo va más rápido de lo que esperaba. Oye, Artyom. Poderá el que controle ese búnker que encontraste. Pero nos hemos estado preparando. Y quiero que te unas a nosotros. ¡Buen día, camarada general! Camarada Morozo. Empezaba a pensar que no habría sobrevivido a la misión. Me capturaron, camarada Corbuck. Este comando me salvó. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Y a Snitsky, tú eres uno de los comandos espartanos. ¿Conoces a este hombre? Sí, señor. Se llama Artyom. Miller confía en él. Encontraron juntos el de seis. También he recibido menciones de honor desde que se alistó en la orden. Me alegra mucho conocerte, camarada Artyom. Creo que ambos tenemos algo que ofrecer. Lleva al camarada a la sala de negociaciones. Jóven, saltémonos los prolegómenos y vayamos directos al grano. Este mutante telépata, el famoso oscuro, tiene un valor científico extremo. Dime todo lo que sepas sobre él y te permitiré conservar la vida y el trabajo de comando. Pero como espía y efectivo mío. Como los mosqueteros. Uno para todos y todos para... Secretario general, camarada Knoxville. Corbuth, dame un momento. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Otro enemigo de la revolución? Perfecto. Como ya has observado, Lenya debe comenzar a mejorar sus... habilidades sociales. De hecho, estábamos... Fuera los sueros de la verdad. Os enseñaré un sistema tradicional del ejército rojo. Más rápido y efectivo. Capullo. Confiésalo todo. Cuenta lo que sepas del D6. Toma. Jódete. Nada aún. Toma. Tuyo. Toma. No, blote frío de los huevos, cerdo. Contraseñas. Nombres en clave. Protocolos. ¿Qué haces, papá? Esto se llama interrogatorio, Lenya. Interrogatorio. El trabajo habitual. ¿Nunca lo has hecho con muñecos? ¡No! Pedazo de mierda. No hay poder sin sangre. Lo hay. Tu hermano gobernó en paz. Y aún le quiere. ¡Vuelve! ¡Me cago en todo! ¡Un carnicero! Vale. Usa tus drogas. Golpéalo. Haz lo que sea para sacárselo todo y pégale un tiro. Luego ven a mi oficina. Hay que hablar. ¡Vuelve aquí! Puede que sea... Estoy de acuerdo con Leonid. La brutalidad es un camino tortuoso. Creo en la ciencia. Una inyección y nos lo contarás todo. ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! El suero tardará un momento. Hemos enviado un paquete al D6 para, digamos, pruebas de combate. Quiero que vayas a Venecia y te ocupes de los que hicieron la entrega. No habrá pago en efectivo. ¿Me entiendes? Totalmente, señor. ¿Y qué pasa con el oscuro? Se ha localizado a la criatura. Los detalles están en este sobre. Recogerás al animal después de ir a Venecia. No me decepciones esta vez. No lo haré, camarada general. ¿Qué te jodan, Corgut? ¿Qué jodan a mi padre? ¿Y a Mozorov y a la revolución? ¿Y a mi futuro? Prefiero un tiro a acabar como mi padre que mató a su propio hermano. Escucha, si sales de aquí, solo... Bueno, ¡vive! ¡Eh! ¡Métete ahí! ¡Es el camino a la libertad! Créeme, lo sé. Me pasé toda la infancia escondiéndome de mi padre en esos respiraceros. Bueno, ¡buena suerte! Por fin, siéntate, Corgut. ¿De las negociaciones en la polis? ¿Ya lo sabes, entonces? No en vano, soy el jefe de inteligencia. ¿Y por qué dejaste que se filtrara la información? ¡Malditos refugiados! La polis, Hansa. Hasta los putos fascistas conocen nuestros planes. Las ratas serán exterminadas. La guerra es inevitable de todos modos. ¿Inevitable? Lo dudo, igual que el polis buró. Un hombre con dudas tiene miedo. ¡Mosas! ¡Eres el jefe de seguridad del estado y respondes ante mí! Sí, pero estamos a un paso de lograr un Metro Rojo Unificado y no tienes derecho a desbaratar los planes. ¿Que no tengo derecho? Yo... Muxbin, cuando me pediste que me encargara de tu hermano mayor, cuando aún era secretario general, te ayudé. Y tras su trágica muerte, respaldé tu coartada. Así que te sugiero que me hagas caso. ¡Es inaceptable! Es muy sencillo, camarada Muxbin. Estamos todos juntos, brazos unidos contra el viento, o va cada uno por su lado. Pero, Corbott, ¿vale la pena el Metro por toda la sangre que vamos a derramar? Tengo un modo de lograrlo sin derramar sangre. Dices que sin sangre. Vale. Venga, quiero ver ese truco. Yo me encargo del polígulo. ¡Girimoyes! Un día de estos. Un ataque frontal no sirve. Pero si vamos bajo tierra en la iglesia, avanzamos por las catacumbas y atacamos por detrás, deberíamos encontrar poca o ninguna resistencia. Y luego solo habrá que hacer un barrido. ¡Atención! ¡Taparada general! Soldados, se les encomienda una importante misión. Cada grupo tiene su tarea, y solo se os ha contado lo que necesitáis saber para completarla. Recordad que esta operación es secreta, y que el enemigo no os debe atrapar vivos. Espero que se me entienda. ¿Preguntas? Podemos usar la radio tras capturar el objetivo asignado. Solo en caso de emergencia y en una frecuencia cifrada. Si nos enfrentamos a contraataques enemigos potentes, aguantamos o nos retiramos. Resistís. De todos modos, no se prevé que el enemigo contraataque con eficacia. Camarada general, se nos ha proporcionado un estandarte con el resto del material, pero nos han hecho eliminar toda marca. No dejaremos huella de la operación. Solo de la victoria. Y al recibir la señal, colocaréis los estandartes sobre los objetivos capturados. ¿Más preguntas? No, camarada general. Pues buena suerte. Para servir a la rueda roja. 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 Ahora estoy en auténticas catacumbas infestadas de arañas. El secretario general Moskvin no se parece nada a la araña jefe. Honor que pertenece claramente al general Corbott. Me encantaría saber qué piensa. ¿Qué le trajo Lesnitsky desde el D6? ¿Qué destruiría a los enemigos de la revolución? Solo hay preguntas, no respuestas. Solo hay una cosa clara. Pavel tiene información sobre el oscuro, lo que lo convierte en mi blanco actual. No respuestas. ¡No respuestas. ¡No respuestas. ¡Gracias!